En la audiencia del 3 de diciembre en la Plaza de San Pedro, el Papa recordó su reciente visita a Turquía. Habló sobre la importancia de la libertad de culto y expresó el deseo de que los cristianos y musulmanes trabajen juntos por la solidaridad, la paz y la convivencia pacífica. Queridos hermanos y hermanas, con alegría deseo recordar el viaje que realicé en Turquía, una tierra tan querida por tantos motivos ligados a la historia del cristianismo. En el encuentro con las autoridades a las que agradezco la atención y respeto con el que me han acogido, he tenido la oportunidad de reafirmar la necesidad de que los estados reconozcan la relevancia pública de la fe religiosa y garanticen a todos la libertad de culto. También recordó que en la fiesta del apóstol Andrés, tuvo el encuentro con el patriarca ecuménico de Constantinopla, su santidad Bartolomé I, con quien firmó una declaración que renueva el compromiso de proseguir el camino para el restablecimiento de la plena comunión entre católicos y ortodoxos, dando a la oración la base para un diálogo ecuménico y fructífero. En la fiesta del apóstol San Andrés, he encontrado al patriarca ecuménico de Constantinopla, su santidad Bartolomé I, y juntos hemos firmado una declaración renovando el compromiso de proseguir el camino para el restablecimiento de la plena comunión entre católicos y ortodoxos, conscientes de que la oración es la base para un diálogo ecuménico fructífero. También dijo que el encuentro que tuvo con prófugos del Oriente Medio fue doloroso, pues era importante para él expresarles su cercanía y la de la Iglesia. El Papa afirmó que esta preguinación fue protegida desde el cielo por el beato Pablo VI, por San Juan Pablo II y en especial por San Juan XXIII, que fue delegado pontificio en esa tierra. Antes de la audiencia, el Papa se reunió con enfermos en el aula Pablo VI. Gracias por ver el video. Gracias.